Pupchiiiiii Voy a meter un fuego, vale? Si, si, si. Alguien que entre también? Por Chaka? Voy pa dentro. Para que hay fuego, por aquí hay fuego. Si, si, si. En cuanto acabe el fuego subo, eh? Salta, salta! Te has quemado. Me cruces. Hay otra parte aquí abajo ya. Si, pero si. Muerto el de izquierda. Trae el tro. Tres policietas, eh? Tres policietas. Me mata, me mata, me mata. Me tumba uno. Buena. Cuidado, dejate de la roca, que tiro un adhesivo. Tengo que curar. Vamos, vamos flasheado. Estoy curando, eh? Falta uno. Hay uno, hay uno detrás de la piedra que está ahí. En cuarenta. Tiro un fuego, eh? Gongor, quieto, quieto, quieto. Vale, ya ha sido. Tiene que estar ahí Gongor uno y el otro por detrás. Todos muertos. Hay. 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 Hay igual que un dog argentino, boludo. Muy bueno, sabores. Cuatro de cuatro. Pollito es pollito! No se ha dado Let's do this Estamos bien, eh Creo que por ahí hay linta Ahí está, ahí está No se ha dado No se ha dado ¿Va el drop el coche? Tiene que estar en la toalla Por favor Cojo posición, eh El coche ahí Toma Wow Te la puse Toma mi mega chato Me la han quitado Murió una, si, murió, murió Se ha estrellado, se ha estrellado Hay dos aquí abajo a la derecha Si Buenísima Queda otro en el árbol No Viene uno por detrás Viene uno por detrás Otro al suelo Al suelo Otro ahí Otro más Si señor Si señor Estamos enchufados Entrando hijo de puta Unos tres arriba Aguantar amigos Están calientes, eh Están calientes, eh Están pegando kilómetros ya No Unos tres arriba Solo uno En el agua En el río Muertos Oh my God Si Falta uno que está ahí enfrente El 95 Esa granada la ha tenido que caer Perfecta, Sole Lo has tumbado, ya está Solo nos queda uno Vale, que le he visto Lo veo, lo veo, en cien, en cien No A tomar por culo 202 metros Venga, marcha, eh Me pasa por al lado del tipo Y te lanzo un C4 Ay, no, pero no, no Contosé tú, contosé tú ¿Qué pasa? Venga, me pasas por el lado izquierdo Yo lo tiro por la derecha, eh En ese tanque Entre los dos tanques Ya lo he tirado, lo he tirado Vete, vete, vete Me tiraron Me curo Mala vista, tío ¡Hay una altura que trabaja! ¡Evalace! Si Use ese tanque Ya lo signa Perdüló Dices ¡Suscríbete! 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 ¿Se han ido? ¡Ah, no! ¡Está ahí el coche! ¡Están bajando! ¡Toma! Dale, dale que queda Me he perdido, me he perdido buscando ¿Muere cabrón? ¡Sí, sí, sí! ¡Uno, muero, muero! ¡Uno abajo! ¡Uno! ¡Y se para! ¿Qué hace? ¡Ay, mierda, mi moto! ¡Van a morir todos! ¡Mírame! ¡Muere cabrón, muere cabrón! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Son su normal! ¡Pero para qué lo revive! ¿Para qué? No le da tiempo a revivir, pues a morir ¡Claro! ¡Que son súper nuevos! ¡Mira cómo lutean, tío! Es que nos matan ¡Y se pueden lutear! ¡Mira, mira, mira! ¡Y se pueden lutear! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se me te la gana, eh, chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, se lleva aquí! ¡Este sí que va a vivir! ¡Venga, ahora yo! ¡Van a quedar dos vivos, eh! ¡Van a quedar dos! ¡Ah, no, no! ¡En cuanto cierre ya no! ¡No llega! ¡Ni a 100 por hora! ¡Y encima sin booster! ¡Estás cagado! ¡Están viendo cinco espectadores! ¡Ah, bueno, dos, sino tres, ¿verdad? ¡Le hubieras cocinado la piña un pelín más! ¡Y se la hubieras metido bien! ¡Sí, ya, ya, ya! ¡A ver, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué guío! ¡Ah, qué guío! ¡Madre mía! ¡Oh, ha explotado! ¡Corre, venid! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Oh, no lo he olvidado, creo! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ahí va yo! ¡Buena, bongo! ¡Rematarle, rematarle! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta! ¡Esperate! ¡No, no, no! Otro coche por aquí ¡Sí, va tocadísimo! ¡No, eso es buena por él, eh! ¡Se van a ver con los otros! ¡Ey, eso es muy bueno! a ver en el árbol a la izquierda a la izquierda